One Wish, que pido un deseo Que se acabe la paz en el mundo O sea Que se acabe la paz en el mundo Vamos a jugar a Defend Death Course O en español conocido como la maldición maldita O algo de eso, a mi no me hablen inglés que yo no entiendo Taca taca Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de donde me estéis viendo, yo soy AGP Y antes de ver este vídeo pueden ustedes seguirme por mis otras redes sociales Por mi Instagram o Twitter que me llamo Agustín Garprada O por mi Twitch YouTube o TikTok que me llamo AGP373 Todas estas redes sociales las tenéis abajo en la cajita de descripción Y de igual manera, si ustedes pueden dejar un like antes de ver este vídeo O incluso después de verlo cuando ustedes quieran Estaré eternamente agradecido En el día de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a jugar a este jueguecito de terror Que salió hace unos días Y que en resumen trata de que Agustina Nos ha llamado para que vayamos a su casa A cuidar de Angelita Tal cual, spoiler, algo no va a salir bien Señores, sin más dilaciones Vamos a ver que nos cuenta Agustina La de los cojones, digo, niúgame hermanas Niúgame, niúgame, niúgame Pues eso es un dibujo muy bonito Eso se representa a la Santa Iglesia Cator Un estudio de final de año Un estudiante de psicología Tomó la decisión de empezar a buscar un trabajo profesional Durante sus vacaciones de verano Para, y añadió en el título No, tengo un problema muy grave de comunicación con mi hija Ella, no sé qué dice Vivimos lejos de la ciudad Me gustaría invitar a alguien para pasar su verano con nosotros Y ayudarnos a entendernos entre nosotros Es decir, la Agustina tenía mala comunicación con la Angelita Entonces nos contrataron a mi estudiante de psicología Para que vayamos a ver qué está pasando ¿Qué es un cambio? Un reto Bueno, pues si es un cambio Te vas a azar a descambiarlo ¡Hala! Vamos a ver qué pasa, hermanas ¿Se ve todo bien y todo perfecto? ¿Se ve todo bien? Vale Acabamos de bajar aquí en casa de Agustina Una casa muy fen... Muy fen... Tune... Te... Te... Muy casa muy... Túnebre de... ¡Un gato! ¡Oh! ¡Tenemos gato! Señora, abra la puerta Tenemos un gat... Y el gato está aquí Eso es el gato Yo porque no veo Esta es la casa de la Agustina ¿Y por dónde se entra, hermana? Tendremos que dar la vuelta a la... ¡Que se puede correr! Señores, este juego ya me gusta Porque se puede correr Vale, por aquí... Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Este es el chaleco que suele llevar Agustina Para ir a coger setas al bosque ¿Se escuchan pisadas? ¿Se escuchan pisadas? El gato que mide 5 metros El gato El gato Pero... El gato no estaba en la otra puerta De... El gato ¿Gato? Un elefante Lo típico que una... Lo típico que una persona tiene en su casa Supongo un elefante Se balanceaba sobre la tela de un ara... ¿Y la entrada dónde está? ¿Por qué no hay...? ¿Y la puerta dónde está? ¿Qué ha pasado? Madre mía el gato, eh Señora, váyase por ahí ¿Se escuchaba alguien hacer... ¿Se escuchaba algo hacer...? ¿Se escuchaba algo hacer...? Fantasmas... ¿Se escuchaba algo? Como que no ha jugado ya 40 juegos Ah, que podemos hacernos unos huevos fritos si queremos Vamos bien, hermana A ver qué tenemos por aquí Por si en un caso... Tendremos que buscar cosas... ¡Eh! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Oh! ¿Qué como chocolate? Me gusta este juego, eh... No, no... Yo no quiero más chocolate... Oye, por favor, que te vas a enchocolotear... Un plato... Eh... Un plato... Pues muy bien, hermana... ¿Y yo qué veo con esto? Más puertas... Un... Una cuchara... ¡Leche! ¡Ha venido el lechero! ¡Oh, y el lechero! Hermanas, ¿se acuerdan ustedes del lechero? Una nota Eh... Hola, gracias por asistir a tomar este rol para cuidar a mi hija Mía La hija se llama Mía No, spoiler La hija se llama Angelita Eh... Estoy fuera pero volveré pronto Eh... Por Phil at It's... Eh... Vale, eh... Toma... Come cosas y toma el tiempo que necesites con Mía Posdata En uno de... On the drawers... En uno de los cajones de tu mesita de tu habitación Encontrarás un documento que tienes que firmar Es necesario para la seguridad Para volver a la terapia Con cariño Cheers Yo a Cheers no la conozco Yo conozco a Agustina Objetivo Firm... Vale, el objetivo es firmar el documento que nos han mencionado en la nota Vale, y nos dan chocolate Me gusta este juego Quita bicho Vale Y habrá algo que tengamos que ver por aquí Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Un cuadro Un... Una... ¡Una foto! ¿Y por qué las señoras de la foto no tienen cara? La privacidad de datos y esas cosas, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! Señores Códigos 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 Tres, cuatro... Cinco números Lo voy apuntando por si una cosa, ¿eh? ¿Suena algo arriba? ¿Quién está moviendo cosas? Supongo que tendremos que subir arriba Pero viendo que tenemos que encontrar códigos por... Eh, la puerta, ¿quién la ha abierto? Misifu Misifu ha abierto la puerta Ciérrala Ciérrala Tráncala por Vale, o sea que tenemos números escondidos por la casa Mira, este es el sofá donde Agustina se balanceaba como la tela de una araña Y cuando no creía, ella se creía que iba a llamar otro elefante Porque la Agustina ya pesaba mucho El caso No, lo siento, Agustina ¿Quién le ha roto un plato a la Agustina? Eso me lo descuenta del sueldo Eh... Cinco elefantes se balanceaban sobre la teta de la Agustina ¿Esto no es un símbolo de brujas? ¿Esto no es un símbolo de brujas? ¿Ese símbolo se utilizan en brujería o cosas así? Que no es que entienda yo mucho, pero algo me suena a mí Nada, nada ¡Un ratoncito! Vale, una carta Mia ha estado extraña Parece... Ella está encerrada en su habitación Que la mía está de Lulu Mira, spoiler Yo no me he jugado el juego Pero por todos los juegos de terror ¿Qué pensáis que le ha pasado a la mía? Yo digo que a la Angelita en este caso Eh... La ha poseído un demonio Yo digo que a la Angelita la ha poseído un demonio Que hace una muñeca Mía, ¿estás aquí? Yo creo que no, eh Mía ¡Gatito! ¡Has conocido al verdadero dueño de la casa! ¡Gatito! ¡Michi! Tenemos que buscar una llave Vale Los susurros vienen desde los bosques ¿Qué es esto? Un sombrero Esto... ¡Cuatro! 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 Este es el típico sombrero que tiene Los que hacen vudú Los que son negritos que tienen vudú Que hacen... ¡Alí! ¡Albuele! Esos... Yo lo he visto en una serie Este es mi habitación Señora, no abra tan rápido las puertas Por favor La luz Vale Aquí habrá algo Un cuadro ¡El villano de Tiana! ¡Sí! De Tiana y el sapo ¿Qué es esto? ¡Cajones! Encienda la luz Gracias, hermana Otra, otra Esta es la Agustina de joven Pero claro Pues no tiene cara Esto es lo que tenemos que firmar Vale Confirmo que... Muestro mis servicios a mía Sus retos no tienen dificultad para mí Estoy equipado y... Instruido En... Ah bueno, no me ha dado tiempo Vale Que vale, sí Que... Por este servicio recibo un pago Vale, perfecto ¿Y ahora qué hago? Vale, ¿y ahora qué? Ya me puedo ir de esta habitación ¿Hay alguien en el armario? ¿Hay alguien metido en el armario? ¿Señora? Bueno Bueno, no pasa nada Tenemos cucarachas en la casa Tenemos cucarachas en la casa ¿Quién no tiene cucarachas en la casa? No abras las puertas así de golpe Porque una de estas nos van a dar un susto Uy, vale ¡Ah! ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Tenemos una llave? Ayúdalo a salir del armario A ver Agustina Te queremos No te sientas presionada a hacer nada Pero te queremos ¿La llave para qué será? El gato no está Michifu Michifu Aquí otro papel Hay alguien fuera Aparece en la ventana Debo irme con Jack Para la caja Vale, espérate Vale, pues espérate Vamos a mirar si hay algo arriba Y miramos la caja Un libro especial Edición especial Para los que no entiendan español Nueve 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 Tenemos cuatro Uno nueve Vale Vale Nos faltarían dos números Y ahora tenemos que bajar Aquí no hay Ah, la caja La caja La caja Un muñeco vudú Ojo puedes tú Vale Nos hemos llevado Un muñequillo de vudú ¿Y ahora qué hay que hacer? Y hemos firma Hace frío fuera Mejor debo encender El fireplace Eh Encuentra algo de madera Había madera delante O la madera estaba detrás Creo que había madera delante Puede ser O será detrás Pues ya no lo sé Puede ser por aquí No ¿Dónde? ¿Dónde he visto yo madera? ¿A qué va a ser detrás? Así estoy Aquí, aquí, aquí Hola Aida Buenas noches Preciosa Ah, no Pues esto no es madera Si fuerais madera ¿Dónde estaríais? Se escuchan pasos No, 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 no ¿Y dónde tiene la madera Esta señora? Oye, de verdad Clascalas pa' ti O sea Me estás diciendo Que me he dado la vuelta No, esto es madera Estos son cacahuetes Armario blanco ¿Qué armario blanco? Aquí, míralo Madre mía Estoy ciego Yo estoy ciego ¿Y cuántas maderas me llevo? Tres Pues ya está Ya hemos encontrado Bueno, yo creo que voy para adentro Que va siendo hora De que vaya preparando la cena Gracias Adiós 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 Fire Fire Que eche el fuego Ala Echame fuego Ala Yo aquí me caliento el ojal Jejejeje Vale Prosigamos para bingo Disculpenme ¿Y ahora qué hago? Me paseo En la calle Botafo Estas estrellas estaban antes Las estrellas estaban y no las he visto ¿O cómo va esto? Decoración de Navidad, gente ¿Agustina? Angelita Extraño Parece que alguien Está en mi coche No, espérate Que alguien me robe encima Hay alguien en mi coche Señora, bájese de mi coche Señora, ven aquí Oiga, venga Que se están llevando mi coche Pero bueno Sin vergüenza No te vayas Que es mi coche Ah, no Pues mira No, mira Que me quede en esta casa Pues adiós Welcome to Spain, sabes ¿Hay alguien allá arriba? ¿Eso es una persona? El sonido viene del bosque Ya, pero es que al bosque Por lo que sea Yo no me voy a meter ¿Y quién ha apagado? ¿Por qué está la...? No, espérate Si encima me cierro fuera ¿Han apagado las luces? Señora, por favor Que están las luces muy... ¿Qué es esto? Señores, ¿quién los tiene más grandes? ¿Esto vosotros con vuestro ex ¿Quién los...? ¿Qué me está...? ¿Por qué hay un reno? Esto no es un reno ¿Esto qué es? Esto es un alce, ¿no? ¿Por qué hay un alce? Ahí hay otro Y aquí otro ¿Qué me estás contando? ¿Pero esto a qué se debe? Y ahí hay otro Y otro Eso ha sido... Angelita Angelita Angel... Señores, que las sábanas Se os escapan Señores, ¿alguien ha perdido una sábana? No, mira Es que... Señora No, mire Es que... Como comprenderá usted Me está aquí tapando la cortina La... ¿Sabe? Cortina de la calle Eso Pues eso Esto es para lavar Recuerden que nos faltan dos números aún Pues yo bajo... Unos dardos Claro, ¿quién no va a querer dardos? Hace bum, bum, bum Hace pa, 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 pa Aquí hay otra sábana ¿Y esto qué es? Una sabanita Oye, esto tiene una forma muy rara Buena, po Quizás tengo que salir fuera Y enfrentarme a los señores esto No, miren Escúchenme Que yo le quiero mucho a ustedes Pero como comprender... Aquí no había uno ¿No? No había Tengo diarrea El gato Michi Hola Habrá algo por aquí Por eso el Michi está aquí ¿Hay algo que me quieras decir? No lo sé Es que aquí... Pero es que este yo no lo he visto antes Pero por... Señores, ¿quién no tiene una puerta de algo en la cocina? ¿Quién no tiene una puerta en la cocina tapado por un armario de estos? ¿Quién no lo tiene? Aparte sé ¿Qué hay detrás? Buena pregunta, hermana No abras las puertas así Que una de estas me va a dar un infarto ¿Qué es esto? Esto es para poner... Notas Mi marido se ha ido Se ha sacrificado Mi querido Jack O sea Que Agustina Perdió al marido Vale O sea, voy entendiendo El marido se fue a por tabaco Este... Agustina y el marido Que el marido Se hizo Mía No es una humana Su cuerpo Parece que se ha quemado Ella dice que le duele todos los días Pero ella está viva Y aquí pongo uno O sea Que Agustina ha hecho cosas raras con... Y si Agustina intentó hacer cosas raras con Angelita Para así conseguir que su marido volviese Pero spoiler El marido no volvió El marido se fue a hacer coco con la vecina Claro ¿Quién no lo ha hecho? Niña Y técnicamente aquí te cabe una niña Estar encerra arriba Pues que salga un poquito a darme la vuelta El 4 ¡Este no lo he visto! ¡Eh! 4, 4 1, 9 4, 4 1, 9 Nos quedaría uno solo Claro, pero es que no nos han dicho que tenemos que hacer El... El libro ¿Qué? ¡Ah! Esa era la Agustina La Agustina ha vuelto de comprar tabaco Esa era la Agustina Señora, ¿quiere bolsa? No, mira señora Le puedo dar un vaso leche Toma leche Agustina, me voy a comer un queso porque me... ¡El gato está en la puerta! Me encanta la reunión de los ex afuera de la casa Literalmente sí Me he comido un queso porque me da ansiedad Michi Agustina ¿Quieres queso? Es como las brujas del juego ruso Literalmente Es Agustina Señores Yo es lo que digo siempre Muchos me preguntáis ¿Pero por qué le llamas Pili? ¿Por qué le llamas Agustina? Vamos a ver Toda cosa negra se llama Pili Vuestro amigo Abdul también Toda cosa negra... No, perdón, no lo digo en serio No lo digo en serio Toda cosa negra incorpórea Es decir Todas las sombras Todas las cosas así Se llaman Pili Ya está O sea Los fantasmas que no tienen cuerpo Se llaman Pili Las señoras mayores son O Carmelitas O Agustinas Una de dos ¿Y dónde tengo que ir yo ahora? ¿Esto qué, eh? ¿Desde cuándo uso faz estas...? ¿Por qué parece que hay aquí alguien sentado? No, mira No llames No llames No llames Eso ha sido arriba Ese ruido ha sido arriba El gato El gato quiere que suba Hola, Michi El gato me zonronea Qué cosita Agustina, ¿estás aquí arriba? Pero cómo Pero cómo ha pasado el gato De estar ahí abajo Aquí arriba Ah Mira La Pili Pili, este no es tu juego Yo creo que hay que subir No sé por qué Si el gato está aquí Hola, Michi Ah, este no lo puedo sal... ¿Quién llama? No llames Tiene pinta de que es aquí Llamarme loco Hola ¿Angela? Ángel Ángelita, te noto un poco rara, eh No sé por qué Ángelita, te noto un poquito rara Hola, mi nombre es Ángelita Pero mi mamá me llama Ángelita la maldita Desde que esto pasó Estoy feliz de que hayas venido con tu coche Y decidido quedarte aquí conmigo Estoy muy feliz de que estés aquí Posdata Esto no es mi gato This is not my cat Ese no es mi gato Ángelita, tú, 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 tú O sea, tú de tú, de tú Que tú también, ok Habrá algo por aquí Una cosa muy bonita ¡Cinco! ¡Eh! Ya tenemos el código 44519 44519 44519 Señores, ya lo tenemos Pos me lo quedo, gracias Topa, mi Voy a beber agua, señores Un segundo No sé dónde habrá que ponerlo Pero habrá que ponerlo El gato está aquí Me va a salir la Agustina de frente, ¿verdad? ¿Por qué miras para allá? I don't know what No sé qué hacer más La maldición no se va Mía solamente Recuerda quién es ella ¡Ay! ¿Angelita? ¿Angelita está abajo? ¡Angelita, no apagues luces! ¡Angelita, no me apagues luces! ¡Niña! ¡Angelita, que no apagues luces! Pero Pero mira la señora, ¿eh? De verdad te digo ¿Qué quieres? ¡Es la Angelita! ¡Angelita, dónde estás? ¿La niña está jugando conmigo? ¡A que te lanzo una cruz a la cabeza! ¡Ahí va! ¡Esto no estaba antes! Una carta Un dresser Esto es una señal ¿Qué es un dresser? Un dresser es un... Armario, un vestidor Gracias, señor Que vaya el vestidor El del cuarto Agustina, mira Es que tu hija se ha escapado de casa No, mira No, mira No, no hace falta No hace falta De verdad No hace falta No hace falta que me grites No hace falta Si tú te quieres escapar de casa Vete a comprar los goblins al parque Pero déjame No me chilles Gracias De verdad No, y encima no va la luz Es que no va la luz Así va la luz Sí De verdad No hace falta Y esto es esto de aquí Este Esto Cargando ¡Oh! Tengo 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 este Bueno Pinta uñas Sillón Y el sillón ¿Dónde está? La Pili La Pili Viene a acompañarme ¿Y el sillón ¿Dónde está? Abajo Supongo ¿No? Archer ¿Y qué es un archer De eso? A mí Háblame en cristiano Que soy de pueblo Hermana ¿Este puede ser? ¿Este? No Aquí ¿Es esto? No Sí, es esto Es esto Es esto Butaca Butaca tú He tenido que esconder Este mensaje De la señora Que estaba en el bosque Ten mucho cuidado Con ella Ella es la razón De las cosas malas Que pasan Es decir Que la angustia Es que la angustia es mala Mi mamá dice Que es por culpa De esa bruja Soy lo que soy Y por su culpa Papá se fue Uff Me ha abierto una puerta ¿Dónde quieres que vaya yo ahora? Pues vamos para allá Vamos a ver ¿Qué nos dice la señora? No Por aquella puerta Claro Creo que ella Se ha ido fuera ¿Tú crees? Que busquemos a mía Bueno Vamos a buscar A una niña perdida Tengo que ir por aquí Me da que Ay Tengo que ir por aquí ¿O por dónde tengo que ir? La niña ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha ido al bosque? Hola No Vale Por aquí no hay que ir Menos mal hija Menos mal Me tengo que ir por ahí Y vamos Y estos alces ¿Por qué están aquí? Quítate de enme ¿Será esto? Creo 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 que sí era eso Creo que era el cacho pasturiano Que teníamos aquí Así como dato Y si en verdad Lo que ha pasado Es que el padre Le puso los cachos A la madre O sea a la Agustina Y por eso La Agustina se fue ¿Qué piensan ustedes? Yo es que al bosque No me quiero meter Como comprenderás señora Y menos si se ve Un carajo ¡Ey! ¿Esto está antes Estaba apagado? Esto estaba apagado Guardando Señores ¿Derecha o izquierda? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? ¡Ayuda! ¿Qué dices? Pues me da que por aquí no es La Agustina ¿Curá? ¿Dónde vas tú niña? Ahí va Que corra Ah Que me esconde en la casa Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy No mira Ya voy Ya voy Don't worry Que ya voy ¿Y dónde me escondo yo? Necesito cerrar las puertas De la casa Y del jardín Ya sí Me deja jugar Muevo Gracias No hace falta que me digas dos veces Que corra Puerta cerrada ¿Y ahora qué hago? Lock the doors La door ya está cerrada Hermana Vale Ahora sí ¿Y qué me tengo que esconder? Arriba Abajo Al centro Para adentro Ya está todo cerrado ¿Y ahora dónde voy? A mi habitación ¿O tengo que subir arriba De los arribas A arribar un Que me la agarran con la mano Aquí no hay nadie Seré mi habitación Y me tengo que esconder Debajo de la cama ¿Por qué la luz Está apagada? Agustina Justo 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 Me has deslanzado La kiria me ha lanzado El susto de Dixper Y ha salido La Agustina O sea Kiria Buenas noches ¿Cómo estamos? Preciosa Te quiero mucho Pero ahora no O sea Por Dios Me cago en la Virgen María Y el Espíritu Santo Es que de verdad Vamos a darle a continuar Vamos a darle a continuar Bueno La cosa es que Agustina Nos ha salido aquí Yo no sé qué quería esta señora Pero nos ha salido Otro muñeco de estos La puerta La puerta estaba abierta O estaba cerrada Es que yo ya pierdo Os lo juro Lo he pasado mal Lo he pasado mal Que tengo que ir arriba O al baño Para los que estabais diciendo Que este juego No daba miedo Ahora qué Ahora qué Eh Eh Ahora qué Arriba nos quedaba Una habitación sin abrir O tendremos que ir abajo Cada vez hay más estrellitas De Navidad Eh La Agustina yo creo Que tiene ganas De que sea Navidad Fun Fun Solo falta la música Navidad Navidad Dulce Navidad Vete la Saca la Disfruta por detrás Eh Y por qué no hay ruido No hay música ni nada Es que no hay música ni nada Eh Vale Vamos al sótano Vamos al sótano Navidad Navidad Dulce Navidad Vamos por aquí Hola Creo que dice que bajemos Tendremos que poner el segundo Muñeco Kung Fu aquí ¿Y ahora qué hago? Navidad Navidad Dulce Navidad Métela Sácala Esto está muy tranquilo ¿Quién llama? No llames No Don no No quindedor ¿Y dónde tengo que ir yo ahora? Me están tirando Me apagan las luces Me están apagando las luces Veía no quindedor ¿Puedo encender las velas? Puedo encender velas Puedo encender velas Puedo encender Esto no estaba antes A través de los años Bueno, sin mucho texto Hermana, no te voy a leer Mejor entiendas la historia De las brujas Pues quizás sí que era necesario leerlo Pero bueno Vamos a encender velas Que son más importantes ahora mismo La velita de San Juan Flix Flas ¿Dónde están? Vale ¿Y dónde hay más velas? Por aquí hay más velas Hermana Mira, aquí hay una vela Una velita aquí Hombre, las velas son buenas Prenden fuego a la casa Y podemos correr Habrá inmolto suceso Comeatone Espero que Tibada vene Eva García Pa' tu culo mi pepene Ala No sé qué ha dicho Casi eso Pero muchas gracias Amén también Ahí me hablas en cristiano Que soy de pueblo, eh Una Dos No me asustará la señora otra vez Aquí no hay más velas No En el baño tiene que haber velas Por seguro Mira, una vela en el suelo Allá Señora, de verdad Una aquí Otra aquí Y otra aquí Perfecto Y arriba tiene que haber también velas Una aquí Agustina Agustina, de verdad Deja de tocarme la moral Hija, ¿qué te echo yo en esta vida? ¿Qué te echo yo para merecer esto? Pregunta muy ser Pregunta muy seria ¿Qué echo yo para merecer esto contigo? Es que no me lo dice nadie ¿Qué echo yo? Dígamelo Ya basta de tener protagonismo en esta casa, eh Ya has tenido suficiente protagonismo Ya te parece Abajo también había velas, ¿verdad? En la bañera También hay en la bañera En la bañera Yo no me dejo ninguna Ah, sí Gracias Yo quiero saber que hay el otro lado de la puerta ¿De verdad? ¿Qué hay el otro lado de la puerta? Pues las habitaciones La habitación Aquí solo había una No había más en la habitación Ah, no, mira esta Vale Maribel O sea, Agustina Primas, hermanas de la vecina No sé dónde hay más Que no puedo salir, hermanas Que no puedo salir fuera Entra al cuarto de la niña Estoy en el cuarto de la niña El muñeco vudú ¡El muñeco vudú! El muñeco El muñeco Vale, 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 vale Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Que no le he visto, hermanas Es que tengo 40.000 cosas Y aquí Al ojo mora Una llave Esta llave es para la Cora Otra vez que corra Dice Esta es la llave Para la puerta de arriba Vale, 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 vale Venga, señores Que sí se puede Que sí se puede Que sí se puede A lojo mora A lojo mora Open la por Vale, 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 vale Sí se puede Sí se puede Gente, tiktok Estoy en directo en Twitch Pasaros por allí Que se ve mucho mejor Muchas gracias A lojo mora Ah, que tenemos que encender Más vela Ah, no Si tú puedes verme Mi mamá está intentando Todo para ayudarme A salir de esta maldición Habla con espíritus Al menos ella se lo cree Spoiler La Agustina está un poquito cucu Incluso mi padre Que se sacrificó Lo he hecho de menos Sí, hombre Que tenemos que hacer Una huijag huijagú Lo que me faltaba a mí Pues mira Todo este tiempo Mía ha estado unos pasos Lejos O sea, ha estado andando Fuera de la casa Parece Ella ha perdido la conciencia Eh, William Shecker No la hemos traído aquí Porque ella tiene miedo A que se muera Vale Hay aquí un mueble Que estamos moviendo Perfecto Pero es que yo no veo Que hay aquí Es que no hay luces Hermana Como comprenderá Ah Y este pasillo Si tiene luz Pero este no Me gusta Ah, aquí hay otra vela Este pasillo Si tiene luz Pero el resto de la casa no Me gusta este juego Hermana Y aquí hay otra Así Vale Hola Va a salir la Agustina ¿Verdad? El código El código 44519 4 Bendito sea Satanás ¿Eh? ¿Qué hay aquí? La tabla para hacer la ouija Hay esperancia Esperancia Sí Esperancia secas Eh Hay esperanza Hay esperanza La maldición Puede ser solucionada Tenemos que hablar Con la Agustina ¿Verdad? Tiene pinta de que la Agustina Perdón Perdón Tiene pinta de que La Agustina es la mala Ah ¿Yo para qué hablo? Es que yo ¿Para qué hablo? Que tengo dudas Muy serias De si la Agustina Es la mala Pero yo creo que sí Buena Agustina Cuéntame hermana Ah Encontraré de amor No Pues vamos bien W S No sé No sé H O N Escriban O N E W W No entiendo O N E W I S H One wish Que pido un deseo Que se acabe la paz en el mundo O sea Que se acabe la guerra en el mundo Creo que así no era Creo que no One wish Dice la niña Que se acabe la guerra en el mundo Que se acabe la guerra en el mundo Mañana se declara Señores Si mañana se declara la tercera guerra mundial Que sepan que ha sido por mi culpa One wish ¿Y cómo pido yo un deseo? ¿Yo qué pido? Las rg.com La angelita La sábana que ha robado a la angelita Tengo que seguir a angelita 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 se teletransporta ¿Dónde vas angelita? Angelita Angelita Como comprenderás Yo no veo Angelita Esto está oscura Yo soy ciego Y aquí no se ve nada Y no hay una linterna Por ahí arriba Habéis dicho De que tendría que haber una linterna O algo No hay una linterna aquí O algo Es que tendría que haber una linterna Por favor señora Por lo que sé Ah Si era Pues es por aquí Tendría que haber Del verbo ya no Angelita La angelita Angelita que fea eres La angelita quiere jugar Hola Angelita que te pasa A ver que me dice la angelita Hoy no Esto no Mamá dice Que puedo preguntar Puedo hablar sobre O sea que puedo Preguntar Que puedo hacerte preguntas A través de un poema Así que te he escrito uno Señores Ay Mira Espera Es que yo no sé inglés Entonces Os va a traducir Os va a traducir El google learn ¿Vale? Veo tu ferviente deseo de huir Ay Lo comprendo Pero me aflijo Un deseo Cúmplelo Y pronto verás Todo se desentrañará Aclarará Creerá Vamos que la niña salió Como García Lorca La pasó un poco Reúne flores Carmesí Recorre el bosque Hasta donde se encuentra La tumba de mi padre Coloca las flores allí Como corresponde a la bondad Mi maldición Lo prohíbe Mi alma permanece allí Me cumplirás este deseo mío Llevarás las flores A la tumba de mi padre O sea que tenemos que hacer algo Que no puede hacer ella Vale Me parece bonito Las cosas como son Que lleve las flores A la casa de tu padre Vale Encuentra flores rojas Flores azules Y Pues flores rojas Habrá atrás No quiero saber Acaba de pasar La Agustina Por delante de mi Las flores rojas Están ahí Oye No Mira Es que he encontrado Flores rojas Alabada sea la linterna Alabada sea la linterna Alabada sea la linterna Hermanas Alabada sea Satanás Vale Amén Hermanas Amén Tenemos una flor Y ahora tenemos que ir A la tumba del padre Take ten to the good father ¿Y dónde está la tumba del padre? ¿Será por dónde? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tiene que ser por aquí Follow Sigue el camino Para ir a la tumba del padre Pues vale Por aquí Yo sigo esto verde Recuerden señores Lo verde lleva la felicidad Por eso coman lechuga Que suena Hay luces El padre se está mostrando una discoteca ¿Cómo va esto? Es el ruido del Minecraft Pues eso No te quieres enterar Yeah Yeah Que te quiero Le dejo las flores al padre Enciende las velas Antidia De Grey Que limpie la tumba No Si encima quiere Que le haga un servicio completo Vale Mucho texto Si encima va a querer Que le haga un completo Y así quiere Le acabo con un final feliz Anda Al padre Saco su cenicilla Y hago raca chica pinda Para quitar la maldición De un alma Dos deben hacer una plegaria Uno debe dar su vida Por el otro Y la maldición Se habrá ido a tomar Por Al demonio Ya la limpio Y ahora le pongo las flores Pon las flores Inde base Ya está No me encuentro bien Oye Mi piel Empieza a quemar ¿Qué me está pasando? Que cura Que ya está aquí el Agustín Otra vez Quita las flores Quita las flores Quita las flores Ahora mismo Hemos Que el gato Era de Agustina Que el gato Era de la Agustina Que la niña Me ha hecho el lío ¿Qué me estás contando? Gato Yo quería Espérate Para quitar una maldición De un alma Dos deben hacer una promesa Uno dando la vida Y el otro Y al otro Un voto escrito Para ayudar Con deseo cumplido Un minuto pasado En la noche La casa maldita y helada Cuando amanece Y las sombras huyen La maldición se transfiere Y libera a ambas almas Que la niña Me ha echado a mí La maldición Un alma entregada Un alma abrazada En la danza del destino Las maldiciones Se entrelazan Como la noche Y el día Se entrelazan Como el destino Oye Que bonito es esto ¿No? La bruja da testimonio Mientras el tiempo fluye Como un verso Cuando el ritual mágico Se cumple Y la maldición Se desaparece En el sobre recorrido De las manos O sea No tiene ni rima Ni nada Pero Que nos hemos jodido ¿No hermana? Que nos hemos ido A comer pipas Al parque ¿O cómo va esto? Que apague las velas La señora está chepa Tienes algo en el suelo Aquí hay una nota Pero no sé si la puedo coger Creo que ¡Ay no! Ah Vale Vale Aquí hay otra Como probablemente Habrás adivinado Yo acepté La maldición de Mía Y Mía volvió ¡Ah no! ¡No, no, 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 no! Que Me ha transferido La maldición de Angelita Y Angelita Ha vuelto a ser Una niña normal Su mamá Me dejó con ella Felicidades Por tu sacrificio Joven hombre ¿Sacrificio de qué Vieja bruja? Que firme Que lo firmé Firme Es que encima Lo firmé Es que encima Lo firmé Acepto el sacrificio A partir de ahora Tu alma es mía Por eso señores Ustedes tienen que leer Antes de firmar Primer aviso Te has vuelto maldito Nunca morirás Pero tu cuerpo Se volverá Poco a poco En cenizas y polvo Tú experienciarás El paso lento De la eternidad Y experimentarás Lo que se siente Que una bruja Se queme En el año 1492 Pues qué cariñosa La Agustina ¿No? Esto ha sido De bruja bruja Y no sé qué Es decir La maldición maldita Espero Que os haya gustado Dejadmelo en los comentarios Y no sé Bueno Y no sé